Mírame Noticias Buenas noches, el equipo de Mírame Noticias te trae la información actualizada de la jornada. La FECAI, Federación Canaria de Islas, a través de su presidente de turno, Casimiro Curbelo, ha mostrado este martes su apoyo al documento de declaración de emergencia energética propuesto por la Consejería de Transición Ecológica y Energía. El texto, que se elevará en los próximos días a Consejo de Gobierno, propone hasta 12 medidas concretas a desarrollar entre ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y Ejecutivo Estatal, además de otras administraciones públicas y entidades privadas para poder garantizar el suministro eléctrico en Canarias, a la vez que fomentar y desarrollar las energías renovables y los sistemas de almacenamiento. El consejero regional, Mariano Zapata, ha expuesto la importancia de trabajar conjuntamente y contar con el consenso de los cabildos insulares, porque de esta manera las decisiones que se tomen serán de toda Canarias y para toda Canarias. Zapata ha recordado que con independencia de que se busquen formas de generación de energía no basadas en el uso de combustibles fósiles es prioritario contar con generadores para evitar futuros ceros energéticos. La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha activado de nuevo el protocolo previsto en el sistema de vigilancia entomológica de las islas tras detectarse un ejemplar adulto de la especie Aedes albopictus, en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife. Se trata del segundo caso de detección de mosquitos de la especie Aedes albopictus en Canarias, tras el episodio de Tacoronte a principios de este mes de septiembre. El protocolo del sistema de vigilancia entomológica se activó ayer lunes 25 de septiembre, tras recibirse un aviso por una fuerte reacción inflamatoria causada por la picadura de un mosquito en el que se adjuntaba, además, imagen de un ejemplar capturado en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife. Se ha procedido a informar a los centros de salud y oficinas de farmacia en un perímetro de 500 metros alrededor de la vivienda para que estén especialmente vigilantes ante la aparición de picaduras anormales y procesos febriles en personas que hayan viajado recientemente a zonas geográficas en las que circulan enfermedades susceptibles de su transmisión a través de mosquitos. La ciudadanía puede enviar fotos de sospechas, de presencia de la Aedes o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras y se produjeran a la cuenta de correo vectores.sss.goviernodecanarias.org indicando el lugar geográfico exacto en el que se ha localizado y un número de teléfono de contacto. Los representantes sindicales de Transportes de Comisiones Obreras Canarias UGT e Intersindical Canaria han solicitado al Gobierno de Canarias su implicación para que medie una salida negociada a la huelga convocada en el sector de mercancías y discrecional en la provincia de Las Palmas a partir del 2 de octubre, según informan los representantes de los trabajadores en una nota de prensa. Durante una reunión mantenida este lunes con la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, los sindicatos le explicaron los motivos que los han llevado a convocar la huelga y que son fundamentalmente la necesidad de llevar a cabo una revisión salarial porque los sueldos están congelados desde hace más de una década. Otra de las reivindicaciones es avanzar en una jornada laboral que permita la conciliación familiar, así como mantener el tacógrafo en los mismos términos en los que se encuentra actualmente vigente en Canarias. Ante ello, María Fernández mostró su preocupación por el conflicto e informó de que este mismo martes mantendría una reunión con la Federación de Empresarios del Transporte. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido cautelarmente la autorización del Gobierno regional a las obras del hotel y apartamentos Oliva Beach, ambos en el dominio público marítimo terrestre. El auto accede a la petición del abogado del Estado en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que solicitó la adopción con carácter urgente de la medida cautelar de suspensión del acto impugnado. La representación del Ministerio resalta que las obras autorizadas afectan al estado actual de los bienes edificados, transformándolos no podrían ser repuestos a su estado original o de serlo sería muy difícil o costosa su realización. También entiende que la resolución recurrida es nula de pleno derecho porque la Comunidad Autónoma de Canarias ha asumido indebidamente las competencias de la Administración General del Estado en relación a las concesiones previstas en la Ley 22-1988 de Costas, entiendiendo que infringe la normativa de costas. La recogida selectiva de envases de vidrio en El Hierro se ha incrementado a un 47,2% en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior, informó el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro, Jesús Pérez. En total, en el periodo de enero a agosto de este año, los habitantes de El Hierro depositaron en los contenedores verdes un total de 162,48 toneladas de envases de vidrio, lo que supone un aumento del 47,2% respecto al año anterior. Estos resultados han estado motivados por una mayor concienciación ciudadana en cuanto a la importancia de la separación de residuos, la recuperación del turismo y el aumento de la generación de residuos del Canal Horeca. Por municipios, Valverde ha incrementado su tasa de recogida un 54,85%, la frontera un 43,1% y el Pinar un 38,6%. El Ayuntamiento de Aria aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que insta al Gobierno de Canarias a adoptar medidas para erradicar la plaga de la cochinilla en el municipio. La Corporación solicita a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca en primer lugar el reconocimiento de que la plaga no está contenida en la isla y, en segundo lugar, que se ayude al municipio desde los incentivos y las subvenciones de las actuaciones llevadas a cabo por los titulares de las parcelas afectadas. Asimismo, insta a la Consejería a tramitar la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para que, por estos, se ejecuten medidas de erradicación con la autorización de los titulares. Además, el Grupo de Gobierno advierte, considerando el impacto de esta plaga, que ésta no se ha podido contener, de manera que considera que se deben tomar las medidas oportunas. Finalmente, la Corporación propone que, con carácter previo a una actuación de erradicación, el Gobierno autonómico determine el valor económico de la misma y que subvencione en firme, de tal forma que los titulares puedan sufragar la actuación sin que les suponga costes adicionales. La Gomera reafirma su apuesta por la sostenibilidad en el marco de celebración de las fiestas lustrales 2023, fomentando el uso de vasos reutilizables. Así, el Cabildo Insular, en colaboración con Aglaima Ecológica y los seis ayuntamientos de la isla, promueve esta iniciativa por segundo año lustral consecutivo, con el fin de reducir la cantidad de residuos plásticos generados durante los festejos y crear conciencia ambiental. Es la segunda vez que el Cabildo de la Gomera pone en marcha esta iniciativa, que va, en definitiva, en la búsqueda de la sostenibilidad, en el marco de la festividad y también haciendo posible que recursos que contaminan puedan ser sustituidos. Por ejemplo, esta es una estrategia que está en la reserva de la biosfera y permite sustituir los vasos de plástico de un solo uso por otro que, lógicamente, cumple la función y es de varios usos. Es el que tengo en la mano. Lleva el eslogan de las fiestas lustrales, motivos vinculados al propio espacio natural, la Reserva Natural Especial de Punta Llana, la Fortaleza de Chipude, el Monumento al Silbo, en fin, creo que vale la pena hacerlo. Y vale la pena hacerlo para dejar de consumir plásticos que habitualmente contaminan mucho y, además, es mucho más cómodo para todos. Así que este vaso se ha elaborado de tal forma que hemos adquirido 30.000 ejemplares para usarlos en todos los municipios, en San Sebastián y en todos los municipios donde tiene lugar el consumo, el vaso de plástico no va a aparecer, el consumo se va a hacer, por ejemplo, de cerveza directamente con el surtidor. En fin, todo va a ser más cómodo y queremos contribuir en este sentido a ser más sostenible el consumo y procurar que gente como Hugo Perruno, que representa a Gleima Ecológica, pues siga haciendo una labor de mejora ambiental de nuestros espacios, no solo costeros, sino también del mar. Ahora los recursos que van a recaudarse de alguna manera van a ser utilizados por él también para mejorar más adelante otros espacios como playas u otros lugares. O sea, es una medida que vale la pena y que nos eduquemos en torno a la misma y que la apliquemos cada vez que podamos en la vida cotidiana. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno Regional, Pablo Rodríguez, ha detallado este martes, tal y como recoge la agencia EFE, en el Pleno del Parlamento de Canarias, que el Plan La Palma 700 invertirá 100 millones de euros en varias anualidades para la construcción de vivienda pública en todos los municipios de la isla. Ha admitido que queda mucho trabajo por hacer para disponer de todo el suelo necesario porque la idea es actuar en toda la isla sin dejar ningún municipio atrás, pues más allá de la zona afectada por la erupción volcánica de 2021, la tensión habitacional concierne a toda la isla. El consejero ha detallado que en estos momentos se trabaja en la redacción de los pliegos para 100 viviendas en Tazacorte, con la idea de tener los proyectos antes de finalizar este año o comienzos del próximo y licitarlas a continuación. Pasamos a ver la previsión del tiempo para mañana, día 27 de septiembre. Montesano patrocina el tiempo. El cielo se mostrará este miércoles con intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas en el norte de las islas. En el resto de zonas habrá cielos poco nubosos en general, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas tampoco hoy mostrarán cambios significativos. El viento soplará del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en las costas suroeste de las islas montañosas. Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor Patasada Canaria Montesano La televisión de las Islas Canarias retransmitirá para todo el archipiélago los actos más relevantes de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario patrona de Agüímez. Así, este jueves a partir de las 19 horas emitirá en directo la celebración de la Eucaristía y la Bajada de la Virgen y el sábado a partir de las 20 horas la romería ofrenda en honor a Nuestra Señora del Rosario. Otro día ha concluido informándote desde Mírame Noticias Volvemos mañana como siempre a las 2 menos 10 una hora más en el resto de España aquí en la Televisión Autonómica de las Islas Canarias La información continúa en MírameTV.com y en nuestras redes sociales Servicios Informativos de Mírame Canarias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.